¡Suscríbete al canal! Casi al final diría yo del capítulo 10 Así que hoy pues vamos a finalizarlo para empezar el siguiente capítulo 11 Estamos muy cerca, nos quedan, bueno, nada... Yo creo que nos quedan más o menos 3 capítulos del juego para acabar la serie Así que, bueno, pues estamos casi en la recta final del juego Veamos, eh, sí, vale, acabo aquí Efectivamente, a ver Bueno Pues nada, vuelta al mundo real, a ver Según me acuerdo, eh, bueno, en el final del último capítulo nos apareció un bicho grande Un bicho gigante Gigantesco Lo que, bueno, supondrá, pues ahora, evidentemente, un encuentro con el... El pechejo este No sé si será fácil Aunque realmente ya os comenté que yo este juego, bueno, ya... Lo he completado Lo completé hace, bueno, bastantes días Y, bueno, realmente no me costó bastante, ¿no? Pero... A ver... Aquí está, creo Madre mía Encima... A ver, para empezar estamos en vida, es verdad Estamos en vida Sin vida y sin... Sin posibilidad de aumentarla Porque no tenemos... Jegenquillas Hostia puta, tío Esto empieza muy mal A ver si podemos mejorarlo Por momentos Vamos a ver Joder, tío ¿Qué forma tiene este darle bienvenida? Eres un maleducado, ¿lo sabías? Joder, joder Y eso que he hecho... Esto no ha hecho más que empezar A ver, salí aquí, creo Sí Vale A ver Bueno, pues Vamos a prepararnos Vamos a utilizar Bueno, si tenemos Virotes explosivos Porque esto es lo que más daño Por ahora hace a este... A este bichejo A ver, no sé si teníamos la... No Bueno, la Maglum iba a decir Pero no Bueno Ahí está Ahí viene Hostia puta Hostia puta Se lo digo yo, tío Es que vaya... Vaya licho ¿Quieres guerra? Pues yo te doy guerra A ver, bueno Que comience el espectáculo Vamos a ver Lo primero vamos a buscar vida Porque si no, este combate va a ser prácticamente imposible A ver A ver, a ver, a ver Despacito, tío Que estoy sin vida ¿Dónde me haces tan rápido? Ah, vida Aquí vida Cojonudo Vale, vale, vale Bien Pilla, pilla Muy bien Ahora sí Vamos a darle con los explosivos Aunque, bueno Quedarse aquí es un poco mal ¿No? Porque Enseguida nos coge Nos saca aquí De mala manera A la fuerza bruta Pero bueno Vamos a aguantar un poco aquí A ver Vamos Vamos Hijo mío Me daño Toma Un mirote Vale A ver, a ver A ver Ahora La cuestión está En que no nos pille Con los brazos Porque si no A ver Me pillo Joder, que bestia, tío ¿Qué modales? Vamos a ir a uno de aquí Pero ya A ver Lo que hay que evitar A toda costa Es, bueno Mantenerse enfrente De él Pero si no Hostias ¿Eso qué? No me digas Que ahora aparece Rubik Tío Ahí va Hostias No, no, no Corre, corre Hostia puta, tío ¿Pero qué le pasa? Joder Se le ha abierto algo en el centro A la parte central A ver Vale Cuidado Cuidado, cuidado Mierda, tío Otra vez Madre mía Vale, ya puedes correr Joder, joder, joder Joder, joder Vale, joder, joder Joder, joder Como nos pillo eso Creo que nos mata Vamos, comentero Donde arrienda Vamos, vamos, vamos Vale Vale Sin virotes explosivos Pues Los te apón Venga A ver Que también son útiles Mierda, tío Joder El caso es que No es difícil No es difícil Porque Bueno, si lo esquivamos En ese momento Cuando esté ahí con el Con la parte central Abierta, pues Se podría matar fácil Entre comillas, ¿no? Pero El caso es que Como corre tanto el bicho este Pues eso es lo complicado Pero En fin A ver ahora A ver A buscar el vídeo Igual que antes Vamos, vamos, vamos No te canses 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 Vale Nada, que es imposible Aquí tiramos un par de segundos Después nos saca la fuerza brutal El bicho este Tan cabrón Joder, tío Vale A ver Venga, a ver aquí Vamos Eh, eh Te estoy esperando ¿Qué coño haces? Ahora Ahí viene Joder Joder, tío Es que nada Si no corres Coño Vale Buen tiro Joder No, no, no No, no Vale Vale Se invita otra vez Qué mal Hostia Tío Caral Vale A ver Cuando llega El momento crítico A ver Tiro vida Por el amor de Dios Aquí vida Vale, vale, vale Bien Vale ¿Dónde estás? No te veo Vale, venga A ver si tiramos más Vale, quieto Vale, quieto Vale, a correr Vale No mueres No mueres Joder Vete un poquito Un poquito a la mierda Vamos Flota, flota, flota Muerto Vale Bendita granada Hostia puta Bueno Bueno 20.000 El verde No está mal Vale Bueno A ver Ah, se abre el ascensor Vale De forma mágica No se podía haber abierto antes No, hostia puta Bueno Pues nada Como no hay nadie Pues vamos a coger Todo lo que haya Toda la munición Aunque lo que más hemos gastado Ha sido los virotes Porque Ni la escopeta Ni el revólver Ni el fusil de precisión Hemos utilizado Bueno Pues nada Jeringuilla por aquí Y otra por aquí Muy bien Ya tenemos dos Vale Bueno A ver ahora que viene Vamos a ver Fin del episodio Muy bien Episodio 10 Completado Pues nada Siguiente capítulo Capítulo 11 Reunión No se si nos va a dar Para completar este Este capítulo del juego En este episodio Si no pues Como siempre Cortaré Más o menos Cuando llevemos una hora De capítulo Más o menos Un poco Un poco menos Quizás Porque si no Esto es que se va A hacer demasiado largo Chicos Si no Bueno Al menos en mi opinión No quizás Sería más Inelegable dejarlo No se En media hora 40 minutos Una hora Como mucho Como ya Duro el último episodio No No Ah Eh Ah 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 ¡Suscríbete! Vale, ahora estamos en lo que parece un derrumbamiento. Hostia puta, tío. Bueno. Fijaros que todavía me pregunto cómo demonios el tío este sobrevive tanto. Porque con todo lo que le ha pasado... Madre mía, con todos los golpes que se ha llevado... Entre cambio de mundo y cambio de escenario, pues no sé. Este tío parece que... No muere nunca. Joder, pues bueno. Esto es de locos, tío. Esto es de locos, joder. Pero a pesar de todo, este tipo de escenarios, fijaros, me encanta. Me encanta porque no es muy común verlo en juegos, ¿no? De terror, por así decirlo, como es este. Quizás eso es lo que hace, bueno, el juego, pues emocionante, ¿no? Ver todo esto, todo el derrumbamiento, todo... En fin, todo lo que pase. Además, fijaros, esto ya da como... Hasta por pensar que es como las películas, ¿no? Como las películas de... De miedo, bueno, es un pueblo, supuestamente, y no hay nadie. El único superviviente, pues somos nosotros. El único superviviente, pues no hay nadie. El único superviviente, pues no hay nadie. El único superviviente, pues no hay nadie. Vámonos de aquí, pero ya. No voy a comer la tierra, no comento a otro. Hostias. Vale, a ver. Vale, quito parado. Escucho por ahí, infectados. ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Creo que hay uno al final. Sí, mírale ahí, dando vueltas. A ver. ¿Dónde estás, querido mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mal rollo, tío. Buah, casi nos aplasta. Joder. Ahí está. Hay uno ahí. Vamos a ver. A ver. Venga, al suelo. Venga. Cerillita y a morir. Hola, tío. Qué guapo eres. Pero como mejor estás, que sí cabe. Muy bien. Vale. ¿Qué cojones? ¿Por qué te lo doy? ¡Esp total en elierto! ¡Esp total en elano! ¡Por favor, está mal! ¡Por favor! ¡Por favor, está mal! ¡Por favor! ¡piel queической buscando! Vamos, venga A lo tuyo, venga, no hay nadie, vamos No No Te de la vuelta Cabrón Hay más, pero Joder, esto está Está plagado, tío, de estos Estos tipos A ver, mi arma, ¿qué haces? Sube, no subes Te quedas abajo Vamos Venga, tú puedes Joder Qué chulo es este infectado Me voy a subir por las escaleras Sube Por un lado Pero bueno Muerto, vale Eh, estoy aquí Venga, ven aquí Anda Aquí hay una puerta Cerrada Vale, sube, 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 sube No me muerdas, tío Me he trucado a la mierda Sube, sube, sube Hostias Vení guerra Venga la mierda Venga la mierda RMM Volesh Venga la mierda Vale, quieto, quieto Te te chute, tío, que si no se te mata Ah, malditos golpes, es que es imposible hacerlos frente con ataques normales, hostia puta Venga, muerte ya Vale, a ver, ¿qué puerta es la que se ha abierto? Es esta, creo Sí Habría que buscar una llave o algo para abrir la puerta de antes que no estaba abierta Creo que está aquí, es esta llave A ver Sí, esta es, llave antigua Muy bien A ver, tenemos visita Por detrás What the fuck, joder Nos disparan Cuerpo tierra Cuidado Mierda, sincerillas, joder No, no, no ¿Qué haces? No recargues Me mata el culo Vaya hostia, chaval Speración No recargues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me seguís? Vamos a ver, ¿qué os he hecho yo? ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿este qué hace? ¿Qué haces? ¡Hostias! ¡Ah, tío! ¿Quería darle un susto y yo? No me ha dejado ¡Punto de control! A ver, ¿qué pasa? Un cadáver, muy bien Ah, vale, muy bien, sí Vale, me gusta ¿Qué coño es eso, tío? Una especie de cocodrilo o algo Vaya, bonita percha Vale, supongo que habrá que utilizar de cebo a estos tipos para intentar cruzar Vamos, vamos, vamos Vamos, que no quiero ser merendado por el tipo este Por el pichejo este A ver, a ver, a ver Es que se comen hasta los coches, tío Vaya Vale, a ver, aquí seguro que hay más Pues venga Ahí viene, ahí viene Hostias, hostias Sigue de frente, sigue de frente Sigue de frente Eso es, eso es Vale, buen chico Es fácil, pero Como te equivoques a la mínima Acabas en las tripas del Del cocodrilo ese Yo tampoco, tío No quiero que No quiero que mueras Por ahora Vale Vale, a ver Esto es obra de Rubik ¿Dónde coño está? A ver, porque este tío me pone muy nervioso A la mínima se nos planta en la cara en un momento Hostia puta A ver, aquí hay algo A ver, a ver, a ver Ahí está Habrá que correr, supongo Bueno Vale, coge esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostias Un juguete nuevo Una Magnum Vale Me gusta A ver, a ver, a ver ¿Qué cojones nos persigue? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso no son manos, tío Vale, no es momento de cansarte No te canses No te canses Vale, a ver Vale 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 Supongo que eso será una réplica Sí, yo creo que sí En cualquier caso Lo más sencillo es matar a la réplica Y ya está Para que se vaya todo Vale A ver Hemos cogido esto La Magnum Bastante útil Muy potente Me gusta La última arma Que nos quedaba por coger No sé si hay más Creo que no ¿Qué más armas? Las tenemos todas Muy bien Venga, descansa Vamos Respira Coge aire Es que vaya caos, tío Menudo caos Todo esto Joder ¿Y ahora qué pasa? Otra vez aquí Pues sí Estamos de acuerdo Esto es asqueroso Y repugnante Joder Vale ¿Qué coño pasa aquí ahora? ¿Estás bien? ¿Se da usted cuenta De que nadie va a sustituirme? ¿Verdad? Ese que viene ahora Se puede saber ¿Quién te va a sustituir? Si aquí no hay nadie Nada más que yo Y yo no me pienso quedar aquí Vamos No sé cómo lo ves En fin Vamos a ver No sé si tenemos llaves No No tenemos llaves Pero tenemos un montón De gel verde Perfecto Pues Vamos a Mejorar Las estadísticas A ver Podemos mejorar Por ejemplo La magnum El arma que hemos cogido A ver Un momento Como tiene daño ¿Dónde está? Aquí 8.000 Un 20% más Vale Otro 20% 12.000 Nada Con una mejora Bueno quizás con 2 Venga Tiempo de recarga La capacidad No Vamos a mejorar Esto por ejemplo El pirote de arpón El daño por fuego Se añade al partido Del nivel 5 Vale Vale Le L El 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 Col Vaya, la virgen Cuantos allá hay metidos Joder, estos parece que no nos van a dejar pasar Tan fácil A ver Vale, bueno, está claro el tema Hay que matarlos a todos Pues venga Acción, vamos allá A ver, ven aquí Eo, que estoy aquí, estoy muy solito A mi compañía Hostia, ¿qué tienes ahí? Hostias, hostias, hostias Ah, no tan rápido Vamos, vamos Mierda Joder Tío, qué susto, tío Tenía un revólver o algo Una escopeta Una recortada Joder, tío Venga, hace puñetas Estarán muertos, ¿verdad? Sí, porque De la bala que te he metido Vale, a ver Hay que cruzar Hay que cruzar Pero antes supongo que habrá que matar a estos Están aquí Bueno, vamos a ver Como no las apañamos En primer lugar Como subo allá arriba Por las escaleras Vale Hostias Venga, hasta luego Al vacío Al vacío Muy bien Vale, ahora esto tiene Esto qué Es una bahía Esta tiene Joder, ¿de dónde Coño saco las armas, tío? Venga Vamos ¿Alguno más? Ah, no No tengo cerillas Tío Joder Joder Cielterillas Vamos La pata limpia Van, muérete Salen más Salen más Venga Venga, hasta luego Buen viaje Hostias No, no, no Uff Casi, tío Joder La puta dinamita De los Mejones ¿Quién es dinamita? Pues toma Un intercambio A la mierda Vale Muerto Bueno, no me deja nada Joder Bueno, bueno ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Desde cuando un escopetazo de cerca No lo revienta Falso Falso, tío Joder ¿A qué hago yo? ¿Qué cojones? La madre que te va a parir De verdad Venga, ahora sí Al suelo Vale, hay otro ¿Dónde está? Ahí está Ahora ¿Le he dado? Pues no De cabrón Joder Toma, hay sitio de agua Vale Vale, me deja La jeringuilla Muy bien Gracias Vale Por lo que parece Misión cumplida No hay nadie más Pero no sé si arriba Están todos muertos Sí, parece que sí No hay nadie más Muy bien Por fin Ya era hora, tío Vamos a A subir por aquí A ver No hay nadie más No hay nadie más ¡Gracias! Vaya, a ver, tenemos más visita, ¡Joder! Y nos van a dejar en paz, por lo que parece ¡Hostias! ¡Joder! Vale, a tomar por culo Vale, un momento, espérate Quizás si nos quedamos aquí esperando que suban ¿Pero qué cojones? ¿Cómo coño me da? Hostia, vaya gordo, tío ¿Tú qué haces unido a esa escalera si no puedes? No me muerdas, tío, que soy poca... Vale, ¿qué ha pasado? Soy poca cosa para ti Vamos, 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 levanta Vale, a ver ¡Joder! ¡Oh! Joder Me quieren morir ya, chiquillo A ver, ¿quién me queda? Me queda este solo Vale, a ver Toma, tío, un regalito A la mierda A ver si le da o no le da A ver, hace puñetas Vale Genial Esta zona cuesta, cuesta Un poco, la verdad Si llamamos un munición Como es el caso Pues más todavía, ¿no? Pero A ver, ¿dónde coño hay más? ¿Dónde coño hay más? No hay más? No hay más? No hay más? No hay más? ¡Suscríbete! Vale, a ver, hostia Aquí sigue munición, joder Pilla, pilla Vamos, 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 vamos Bien Estamos jodidos ahora Vale, quieto, quieto Vamos, curate, 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 curate Venga, disparadme, cojones Joder Vamos, vamos, vamos Que me queda poca Bien Muy poco esta vez Muy poco, chicos Casi nos mata ¡Venga ya! ¿En serio? ¿Me ha matado, tío? ¿En serio? Joder Qué fuerte Bueno A ver Ahora todo sea que tengamos que repetir todo esto Madre mía, qué falso, tío Por favor, qué falso Bueno, a ver ahora Para ahorrar tiempo Vamos a recargar todas las almas Venga, ahora sí A por ellos A ver Uh, el primero Venga, al vacío Muy bien A ver Con los que más hay que tener cuidado Son los que lanzan Las dinamitas Estas de fuego Los cabrones Estos son que vienen ahí Ahí ya está luego Mierda Joder Mierda Vale, a ver Venga, ahí lo lleváis Ahora sí, perfecto Ahora sí ha salido bien Vale Muy bien, chicos Pues nada, sigamos A ver ¡Gracias! Vale, aquí arriba había algo Había munición Pero no sé por qué no subes Encima creo que era munición de Magnum A ver Nada, no hay forma de subir Joder, bueno ¿Esto qué es? Un fragmento El 22 Muy bien Uno más Para la colección Nada por aquí Nada por allá Más ascombros Más cerrumbamiento Nada La salida por aquí Bien A ver ¿Esto qué es? Una máquina ascendedora ¿Qué deja esto? Gel verde ¿Qué tipo es más gel, no? A ver ¿What? ¿Una estatua? Joder Pues sí que engaña El agujero este Ahí va Ahí va Ahí va La mierda de la bomba A ver ¡Hostia! Hostia Tenía muy poco margen Muy poco margen tenía Para Desactivarla Como sean todas así Las que estén por aquí Va a ser que vamos a pasar De cogerlas Porque Seguramente Nos haga pum En toda la cara Bueno A ver Aquí otra máquina de estas A ver ¿Qué esconde esto? Vale Quieto Nada Ahí se va a quedar Muy bien Un diario Un diario de Sebastián 11 de julio de 2012 Vale pues Ya que estamos aquí Vamos a entrar Y vamos a Abrir una taquilla Con la llave que hemos cogido Ah Pero Otra vez aquí Me estoy volviendo loco Pues sí Estoy de acuerdo Tío Estás completamente loco No me extraña Con todo lo que está pasando aquí No es para menos A ver Se le ha olvidado ¿A ti que te importa Que se me ha olvidado A ti que te importa que se me ha olvidado ¿Ah? ¿No es para menos crecerles? No es para menos crecerles Claro ¿Ah A ti que te importa ¿Vai hacer eso? No es para menos crecerles Casi Gel verde A ver cuándo nos deja esto Vamos, cógelo 5.000, bueno, no está mal Muy bien Bueno, pues vamos a guardar, chicos Y vamos a cortar aquí Lo que venga del siguiente capítulo, capítulo 11 Pues lo haremos en el siguiente episodio de la serie Así que nada, fin del episodio Si os ha gustado, pues comentarlo, chicos Como siempre, gracias a los que me seguís Un saludo para todos y hasta la próxima